Bienvenidos a Análisis Parálisis. ¿Qué haces por aquí en Madrid? Bueno, en Madrid, ¿qué hago? Vine nada más ni nada menos que a presentar Kabuki, el juego para actuar. Para contarte un poco, creo que vos sabés o no, que en Buenos Aires si hay algo que sobra son los teatros. Sí, sí. Y la actuación. Es la tercera ciudad con más teatro del mundo. Eso no lo sabía, mira. Bueno, así que estalla de teatros. Así que no por nada lo que vengo a traer es un juego para actuar. Eso es. Entonces, si hablamos de creatividad o hablamos de trabajo en equipo o hablamos de empatía y de diversión, hay una herramienta que se utiliza muchísimo y eso es el teatro. Totalmente. Y bueno, yo tuve una formación actoral, soy actor, tengo una escuela de teatro allá. Y por otro lado, soy docente teatral, me gustan muchas clases. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa si unimos todo eso, el teatro con la docencia y llevamos el teatro a otros espacios, pero que no sean artísticos? Entiendo. Entonces ahí armamos una metodología que es la metodología Kabuki que hace base en un juego, un juego para actuar. Entonces de esa manera podemos llevar el teatro a una casa para integrar, para divertirse, para expresar, para perder la vergüenza. O lo podés llevar a un aula para que un docente de cualquier materia y de cualquier nivel pueda enseñar historias, geografía, trabajar bullying, ecología a través de un juego. Entiendo. Actuando y jugando. O lo podemos llevar a una empresa para que los gerentes de una empresa puedan desarrollar algunas habilidades blandas, habilidades sociales, como se dice, para sus trabajos. ¿Y cómo? También jugando y actuando. Es una herramienta al final, es un juego, es una herramienta que además se puede ir adaptando a diferentes sectores, ¿no? Para al final, como has dicho, que sirva para todo esto. Pero al final es un juego. Sí. Es todo eso convertido en un juego. Es nada más que un juego. Lo que pasa es que de fondo, bueno, tiene esas virtudes extras. Eso es. Pues mira, vamos, yo creo que la mejor forma de entenderlo es que nos expliques un poco cómo se juega, nos enseñes un poco el juego, la caja, cómo es, y nos cuentes cómo funciona, cómo es una partida de Kabuki. Porque esta es, para decirlo así, para explicarlo, esta es la edición como normal, ¿no? La estándar, porque luego veremos que hay más, pero esta es como la básica o... Esta es la de nacimiento. Con esta nació, que es a partir de 13 años y adultos. Perfecto. Y después tenemos otra versión, que después la mostraremos, que es una para niños a partir de 5 o 6 años y las otras para los docentes de primaria y los docentes de secundaria. Perfecto. Vale, pues venga, vamos a empezar por esta. Cuéntame un poquillo, a ver. Bueno, se puede jugar en cualquier lugar, en una casa, en un living, en un camping, en donde vos quieras. Y se puede jugar desde 4 jugadores, aunque se podría jugar de a 2 también, hasta sin límite. Digo, en una empresa lo hemos jugado con 150 personas, por decirlo. Así que bueno. Ya veo que es sin límite, de verdad. Solo que necesitas un poquito más de tiempo. Sí, sí. Bueno, en esta versión, vamos a abrirla. Ah, qué chulo. Sí. Qué chulo el envase. Es como un pequeño teatrito. Ah, qué guay. Bueno, y adentro los materiales. Vale, vamos a retirar esto para acá, para que tengas espacio. Bueno, entonces tiene que usar. Ahí. Ah, vale, el dado. Un dado más. Vale. Entonces, tenemos la planilla de casting, donde vamos a anotar el puntaje. Vale. Tenemos las tarjetas metas. Y las... Un poquito ahí, perfecto. Para que entre bien ahí todo. Y tenemos las tarjetas de situación, las tarjetas de personaje, las tarjetas de desafío, un dado y las instrucciones. Un manual, perfecto. Esto es lo que trae esta versión. Entonces, imaginemos que estamos, bueno, no sé, en una casa. Y más de cuatro, se arman grupos. Pueden ser dos, tres, cuatro grupos, depende de la cantidad. Supongamos que son dos grupos. Perfecto. Se arman los dos grupos. Se mezclan, en realidad, primero cada tarjeta. ¿Sí? La desafío con desafío, personaje con personaje. Se maneja bien, perfecto. No sé si te dije, kabuki significa, aparte de ser un estilo de teatro muy antiguo. Japonés. Sí, japonés, por cierto. Y muy disruptivo en su momento. Kabuki significa canto, baile e interpretación. Ah, vale. Y además, kabuki viene de kabuku. Que kabuku es un verbo que significa torcer las estructuras. Y ya vas a ver por qué. Ahora lo entiendes. Entonces, se arman los grupos, ¿sí? Supongamos que vos sos un grupo, yo soy otro grupo. Y cada grupo tiene que tomar tres tarjetas. Perfecto. Al azar. Entonces, quieres tomar vos. Venga, lo voy sacando. Sí. Una de este mazo. Vale. Eso. Una. Una llegada inesperada. Ha salido por un lado. Un. Embarazada. Sí. Y espera, que eso no llegue bien. Ahí. Y aquí hay varias opciones. Ok. Vale. Y aquí tres. Ahora vamos a tirar. Vamos a dejar aquí para que se vean. Perfecto. Ahí se ve perfectamente. Sí. Las detruchas. Yo voy a agarrar también una situación, una venganza, con un personaje. Sí, ponlas ahí en la esquinilla. Ahí. Ahí se van a ver. Perfecto. Una situación. A ver cómo lo pusiste vos. Si no, de igual manera que estaba bueno. Ahí, ahí. No me voy. Es que se ve al revés. Lo está viendo en el monitor. No sé si es acá. Vale. Así. Ahí entra bien. Venganza. Con un soplón. ¿Saben qué soplón acá? Sí, como una que se ha chivado, que se ha contado a lo que no debía. Exactamente. Bueno, veo que... Chivato aquí se usa también. Ah, bueno, el chivato sería. Eso es. Y también una de desafío. Vale. Ahora necesitamos saber, en la de desafío, cuál de los tres ítems nos va a tocar. Entonces, tiras el dado. Tiro el dado. Vamos allá. Muy bien. Un relojito que significa el tiempo, la época. En la época. En el futuro. Vale. Y yo... ¿La ha tocado? Ahí, una camarita que significa estilo romántico. Vale. ¿Sí? Eso para que se vea ahí. Ahí está. Ahí tenemos, ¿no? Estilo romántico. Entonces, a partir de este momento, ¿sí? Tu grupo tiene que armar, tiene 10 minutos para armar una historia. Vale. Que sea, que cumpla con las tres tarjetas. Ah, vale. Una llegada inesperada, donde haya una embarazada y que sea en el futuro. Vale. Entiendo. Y en mi caso, voy a tener que hacer una venganza con un soplón. Ya me viene... El tema viene bien. Ya me viene armado. Te viene ya el tema bien. Y me tocó estilo romántico. Eso es complicado. Bueno, eso es lo que más gracia le da. Le va a dar su punto a la interpretación. Eso es. A partir de este momento, cada grupo tiene los 10 minutos, arma sus historias y después de los 10 minutos, pasan a mostrar. Vale. Pero antes de mostrar, también hay una carta que puedes optar por jugar o no jugar. Y esto es... O sea, perdona que te interrumpa. O sea, hay un modo de juego que es usar solo esto y este, si quieres, otro modo que añades esto. Sí. En realidad, nosotros, en las instrucciones, abrimos el juego a que depende de cómo quieras jugarlo la gente. Claro, cada uno lo va haciendo a su forma. Sí. Realmente, mismo lo decimos que pueden jugar con puntaje o sin puntaje, pueden elegir todas las tarjetas o usar nada más que algunas de ellas. Entiendo. O podrían sumar más personajes si quieren. Ah, claro. Pero bueno, el clásico es con esto y se agrega la de metas. La de metas es única para los dos. Ah, vale. Sí. Y acá... A ver si se va a ver... Bueno, la ponemos encima de esta, si no, para que se vea. Sí, exacto. Vale. Muy bien. No sé si se lo vemos bien desde ahí. Vale, metas. Ahí, metas. Y ya en metas tenemos, por ejemplo, en este caso es uno, en algún momento todos deben bostezar al mismo tiempo. Ah, vale. Dos, que hace una transformación física. Tres, un personaje debe tener un superpoder. Cuatro, empezar con un solo personaje en escena y terminar con todos los personajes en cuatro patas. Vale. Me gusta, me gusta. Sí, sí, sí. A algunos les gusta más que otras. Cinco, usar una media como planta aromática. Y seis, mencionar el dicho arrugado como cuello de tortuga. Vale, entiendo el dicho. Bien. Es bastante explícito. A partir de este momento, entonces, van a tener que poder hacer sus historias y tratar de cumplir la mayor cantidad posible de metas. Vale, claro. La mayor que no tienen por qué ser todas porque es difícil. No. Pueden llegar a ser una. Claro. Que cumplan una nada más, que cumplan dos o que cumplan seis. Claro, entiendo. Además de la actuación. Esto hace que al momento de armar las partidas ya no estés pensando mucho si tenés vergüenza o no tenés vergüenza, sino nada más estés pensando en cumplir todas las metas que hay. Claro, al final estás ahí a muchas cosas y eso es. El plano intelectual juega bastante fuerte también con el creativo y el físico. Totalmente. Es verdad. Con el mismo tiempo. Es verdad. Entonces, después de armado, cada grupo muestra. Vale. Si me toca mi grupo, yo tengo que elegir un integrante del otro grupo. Ah, para unirse al... No, para que sea el jurado. Ah, el jurado, claro. Todo lo que va viene. Así que hay que tener cuidado a quién eliges. Claro. Y el jurado va a ser el cual, al verte actuar, va a decidir si cumpliste o qué tarjetas cumpliste o no. Vale, tiene que estar pendiente de que lo hagas todo claro. Exacto. Entonces ahí se utiliza la planilla de casting. La planilla de casting dice rondas, uno, dos o tres. Puedes jugar las rondas que quieres. Y acá dice situación, personaje, desafío, meta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Claro. De acuerdo. Y la suma. A lo que vos logres actuar, bueno, pues terminó y lograste la uno, hiciste la tres, tres y cumpliste las tres. Bueno, entonces tienes un punto por cada una. Entiendo, claro, eso es. Y cuando pasa el otro, luego el otro. Y así las rondas que vos quieras. Entiendo que es un juego que pinta muy, muy divertido, muy físico, muy de actuar, que al final lo importante sobre todo es ver y disfrutar de lo que hace el otro más que ganar o perder. Sí, exactamente. Nosotros ahí en las instrucciones ponemos que lo pueden usar, como te decía, con o sin puntaje, porque ya cuando pasa es lo divertido nada más. Al final te has reído mucho, seguro, y el camino es lo más divertido, ¿no? Al final. Y también lo que pasa mucho en estos juegos es que, a diferencia de lo que uno cree que es un juego que dice, no, bueno, esto es nada más para el que le gusta actuar, es justamente lo contrario. Claro. Y el que queda más motivado en el juego, generalmente, es aquel que en un primer momento pensó que le iba a costar más. Claro, y al final cuando lo logra, cuando se enfrenta a ese miedo, a esa vergüenza, es cuando de verdad lo disfruta. Además, como estáis dando tanta herramienta con la que guiarte, eso hace que puedas romper también esas barreras, ¿no? Exacto. Porque sí, al final tienes que hacerlo, ¿no? Claro, a la hora de jugar, ¿haces dos grupos siempre o puedes hacer más grupos? No, puede haber cuatro, cinco, seis grupos. Nosotros, por ejemplo, que hicimos con 150 personas, bueno, hicimos siete grupos. Claro. Y eran grupos muy numerosos. Claro, para que puedan juntarse todos y que todos tuvieran cierto protagonismo también a la hora de actuar. Exactamente. Perfecto. Sí, para que todos participen en el juego, tiene que ver con la cantidad de personas, obviamente, y con el tiempo que les das. Claro. Si es muy poco tiempo, participan poco tiempo porque van a aparecer solo las primeras ideas. Si le das un poquito de tiempo, aparecen todas. Si le das demasiado tiempo, ya, bueno, se pierde la dinámica. Claro, ya igual es demasiado. Sí. Ya hacen ahí una obra completa. Exacto. Y claro, todas estas tarjetas son diferentes. Sí. Y luego esto también, claro, estos son metas que van a ir variando dependiendo de la carta que uses. Van a cambiar muchísimo. Sí, cambia todo. Son todos contenidos distintos. En realidad, vos lo estás jugando como un juego común, te divertís, lo actuás. Pero adentro de acá está todo lo que se llama la estructura dramática del teatro. De Stanislavski. Claro, Stanislavski. No tiene por qué saberlo, ni mucho menos. Pero tenemos texto, tenemos cuerpos puestos en escena. Has trabajado mucho, entiendo, porque, claro, al final rellenar todo esto. Sí. Cuesta. Y que funcione y que tenga un sentido, ¿no? Y que nunca, fíjate que nunca se tienen que tapar unas tarjetas con otras. Claro. O sea, una no tiene que como hacer difícil que la otra se desarrolle, sino que tienen que ser todas trampolines para más. Claro, que tengan una fuerza similar, ¿no? Porque a la hora de juntarse y mezclarse, que tengan ahí, que tengan un sentido en conjunto. Y viste que yo te dije que venía del kabuku, que significa abrir. Bueno, la razón es que si yo te digo, bueno, inventa una historia que sea llegada inesperada. Solo eso te digo, bueno, a vos lo primero que se te va a ocurrir es tu primera imagen de una llegada, ¿no? Inesperada. Lo que uno tiene en su primer cuadrado. Pero te digo, espera, un segundo. Que haces una embarazada, ya tenés que empezar a abrir ese cuadrado y ver otro escenario un poquito más grande. Eso es. Y si te digo, en el futuro, otra vez agrandamos. Por eso el kabuki de kabuku, que es abrir las líneas. Ah, entiendo, claro. Y torcerlas. Muy guay. Sí. Muy guay. Muy chulo. Es un juego que tiene que, bueno, que iba a decir, que tiene que funcionar. Ha funcionado ya. Sí. Y tu idea también es que siga creciendo. Buscar editoriales interesadas a nivel España, a nivel mundial, que quieran una idea como esta. Que, como vamos a ver ahora, además también se puede usar en otros terrenos como el aula. O podemos verlo porque aquí tienes otras dos cajas, como has dicho, que son más para... Es la versión que lo habéis llamado Educando porque es la versión para aulas, ¿no? Para trabajar con alumnos, profesores. Cuéntanos un poquito cómo, ¿qué cambian estas? Bueno, cambia... El juego fue justamente por estas características que vos decías del contenido en sí mismo fue declarado de interés cultural en la ciudad de Buenos Aires. Y eso nos permitió hacer estas versiones de Educando. Que, ¿qué cambia de Educando? Es el contenido. Imagínate que si este juego, con situación, personaje y desafío, lo ubicamos en un aula, ¿sí? Donde la situación es un amigo en problemas, ¿sí? El desafío es, bueno, pueden postergar todos al mismo tiempo. Y el personaje es un miedoso. Y tú lo juegas porque en la escuela los chicos quieren jugarlo. Cuando terminas de jugarlo, tienes la posibilidad de reflexionar sobre eso que actuaste. Claro, por supuesto. Y entonces, lo que para... Porque que el teatro hace bien, ya hay un montón de estudios realizados, muchos en España, donde se abre. El asunto es cómo acercas el teatro al aula, a un profesor que no puede dedicar su vida a estudiar teatro, también aparte de todo lo que tiene que hacer. Entonces, el juego le da una estructura simple. Lo estructura. El profesor elige qué tarjetas utilizar. Y cuando terminaron y actuaron, el profesor puede hablar de lo que se actuó, de esas tarjetas que ellos eligieron. Y después de eso puede enseñar cualquier tema. Si pones un tema de matemática mismo... Claro, eso es lo que te iba a preguntar, que no simplemente sirve para estrechar vínculos, romper barreras y problemas entre alumnos, sino también para educar, que puedes como herramienta educar eso, o biología o lo que quieras, porque puedes meterlo en las tarjetas y... Hay tarjetas de ecología, hay tarjetas de historia, hay tarjetas en blanco para que el docente pueda poner el contenido que quiere. Muy bien. Y nada, sabemos el poder que tienen los juegos, que es la motivación, que también tiene el poder de ubicarte como facilitador y no como alguien que va guiando todo. Que eso también es algo importante hoy en día en la educación, que el niño tenga la propia experiencia. Que el niño le dejen también a su creatividad, a su ritmo. Exacto. Que le dejen crear también, no que le encorseten. Tal cual. Y entonces el docente solo entra en el principio al elegir las tarjetas y al final en la reflexión y en el medio aparece toda la creatividad. Porque fíjate que lo que vos llenas entre tarjeta y tarjeta, entre venganza y soplón, lo que vas a armar la historia, vos lo vas a armar más con tu propia cultura. Vos lo vas a llenar y si lo juego yo, lo lleno de otra manera. Eso es. Y de esta manera los chicos, adultos o quien lo juegue, lo va a ir llenando con su propia cultura. Y lo que hables después va a tener que ver con uno mismo. Y qué suerte pues eso, niños de hoy en día poder tener esto en el colegio y poder jugar con algo. Lo estamos haciendo en Argentina y bueno, también en el sur de Chile. Ah, genial, genial. Y bueno, el otro por favor, que no se me olvide, es la otra versión que esta ya es más mini, que entiendo que es para niños más pequeños. Sí, es a partir de 5 años y esta es en las jugueterías. Ah, vale, esta es en las jugueterías. Pero qué diferencia hay así grande con esta. ¿Es el mismo sistema? En realidad es siempre la misma metodología que son las tres tarjetas, solamente que el contenido es el que va cambiando. Y esto lo que busca es integrar a toda la familia y que pueda tener actividad el padre con el hijo. Entiendo. Igual tiene contenidos también ecológicos y contenidos de vínculos. A diferencia del que es para escuela, no tiene los curriculares. Vale, entiendo. Y a partir del educando, nosotros realizamos las capacitaciones también para docentes en la metodología. Ah, vale, vosotros también enseñáis cómo tienen que enseñar con este juego. Como que puedan replicarlo ellos en sus clases. Y bueno, no sé si te conté o no, pero tengo una versión también para las empresas. Ah, bueno, lo has hablado un poco al principio, pero es otra caja como es. Ahora no, ya son tarjetas gigantes. Ya, imagínate que los gerentes son bastante difíciles y duros, entonces hay que recrear un contexto muy lúdico. Vale. Entonces entran y ya hay vestuarios, ya hay objetos. Ah, vale, es una versión muy ya alocada, lo grande o con... Escenarios. Qué guay. Y bueno, y también logras que se suelten y también puedes trabajar el contenido o las habilidades propias que están necesitando hoy en día ellos. Claro, un vendedor o alguien que se tiene que enfrentar a una reunión, alguna cosa importante que al final les va a servir. O trabajo en equipo, que les falta muchísimo. Porque todos dicen, sí, sí, en equipo, pero la empatía, ponerse en el lugar del otro... Nos falta mucho. Nos falta un montón de las empresas, ¿no? Sí, sí, nos falta últimamente. Genial. Pues oye, es que es una metodología muy chula, muy divertida, muy lúdica y además eso, convertida en un juego que me parece una pasada, vamos, una pasada y de romper muchas barreras que es importante y bueno, al final crecer, que es lo más importante de todos, seguir creciendo. Entonces, como me has comentado también, tu viaje era para enseñar esto en diferentes empresas de Madrid, editoriales, a ver si están interesadas. Este vídeo también es como un llamamiento para cualquier editorial o gente que esté interesada y quiera esta metodología. ¿Cómo se puede poner en contacto contigo para saberlo? ¿Puedo poner aquí el correo? Sí, 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 puedo poner el correo, también si no la página que es www.cabuki.com. Vale, perfecto. Ahí están nuestros teléfonos, está el mail, nosotros estamos desembarcando en España, vinimos a una misión comercial, como dijiste, apoyados por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y sí, tenemos las dos posibilidades, sea tanto exportar desde Buenos Aires los juegos, que hoy en día el cambio favorece bastante, que es una posibilidad y la otra posibilidad también es a través de la licencia. En realidad estamos tratando de buscar algún socio comercial de acá que pueda estar en el mercado de acá. Que pueda moverlo y que pueda extenderlo y con la misma energía que lo haces tú, que se nota que es un proyecto que amas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues yo creo, a ver, no sé si queda algo por explicar, que no te quedes con ganas de nada ya que has venido de tan lejos. Aprovecho todo, ya que viene hasta acá, hasta Madrid. Claro, aprovecho ya hasta el final, no sé si te falta alguna cosilla. No, no, no. Yo creo que ha estado muy bien explicado. Es lo que dijimos, es un juego que en las casas sirve de rompehielos, sirve para antes de salir de fiesta, para integrar, pero bueno, pero tiene quizás este pequeño fondo que se le puede dar un poquito más de uso si uno quiere. Si uno quiere. Si uno quiere, eso es, eso es. Pues muchísimas gracias de verdad, Damián, por pasarte por aquí. Gracias, buen viaje de vuelta y que vaya todo bien y que veamos esto aquí también por todas las tiendas de España. Bueno, muchas gracias, Sergio, y gracias también por dar estos espacios que son de promoción y también, además de promoción, es un poquito compartir lo que se viene haciendo en los distintos continentes. Eso es, a mí me encanta y vamos, yo desde que empezamos esta sección soy el más feliz. Solo me falta algún día ir para allá, que me tocará algún día ir a visitaros. Ya te dije, y lo digo acá delante de cámara para que no queden dudas. Eso, dilo aquí por si acaso luego. Para que no queden dudas, que está invitado a venir a compartir con nosotros un poco de lo que se viene haciendo en Argentina con los juegos, que hay muchos autores, si bien yo creo que... Es verdad, eso no te lo he preguntado, pero hazme un resumen de cómo está la situación, perdona. En los últimos años ha habido bastante desarrollo de los juegos de mesas, hay muchos autores que están surgiendo, algunos que ya estaban, nos estamos uniendo, mismo yo hago parte de un grupo, que es el grupo Tribu, los cuales también nos encargamos de poder juntarnos para hacer una mejor difusión, para encarar nuevos proyectos que unan a los desarrolladores con también los jugadores. Entiendo. Creo que está faltando. Hace tres años ya que se vienen realizando los encuentros nacionales de juegos de mesa, a mucho pulmón, cada vez consiguiendo mayor cantidad de sponsor en distintos lados del país, para que se puedan sumar, donde mostramos los juegos, están los desarrolladores, pero también hacemos actividades, se dan charlas de cómo cada uno logró llevar el juego a una parte o a otra. Eso es muy importante. Compartimos mucho las experiencias, ya que estamos todos también un poco empezando. Arrancando todavía. Arrancando y nos ayudamos muchísimo. Mismo yo estoy acá porque otro compañero me comentó y ahí empecé a... Bueno, comenta su juego para que la gente que lo quiera... Sí, también el juego de combate de San Lorenzo, que es un juego que ya lleva varios años en Argentina y además el juego también se puede utilizar para aprender historia en las escuelas. Ah, vale, que también tienes... Y también lo se puede jugar en todas las casas, digamos. Como que son juegos que permiten, al igual que este, utilizar en distintos ámbitos. Yo creo que estáis siendo muy inteligentes en ese aspecto. Bueno, no sé si lo hacéis todos, pero me estás comentando mucho que estáis usando toda esta parte lúdica de juego de mesa, pero estáis empezando ya potenciando las escuelas. Aquí igual se está haciendo últimamente cada vez más en España, ya los juegos de mesa llevan tiempo, los modernos, pero lo de las aulas se está potenciando más ahora. Veo que vosotros desde el arranque ya estáis ahí con las escuelas, con los alumnos, con los nuevos jugones que luego comprarán muchos juegos. Es importantísimo. Es que pasa eso, que los que juegan ahí van a jugar y es que es una necesidad que está surgiendo y los docentes de las escuelas lo saben. El asunto es que, lo mismo que con el teatro, cómo le acercase el juego a un docente que capaz no jugó mucho todavía. Y a diferencia de lo que uno cree, no se tiene que acercar la escuela al juego, sino que el juego se tiene que acercar a la escuela. Eso es. En ese ámbito. Después cuando jugamos en las casas, no, que vengan a jugar a las casas y se acerquen al juego. Pero en la escuela es cómo lo estructuramos, cómo lo hablamos para que un docente en poco tiempo pueda utilizarlo y el chico enseguida apropiarse. Eso es totalmente de acuerdo. Es muy importante empezar desde ahí. Pues oye, muy bien por haber venido, por el juego. Me parece que es un gran trabajo y que seguro que funciona. Seguro que, como he dicho, lo terminamos viendo por aquí también. Y por todas partes, hombre, no solo en España, que se mueva por todos lados. Muchísimas gracias por pasarte, por tomarte el tiempo de venir también por aquí. Y mucha suerte con el juego, con este proyecto más que juego, porque son muchos juegos en uno, no es un proyecto más que nada. Bueno, muchas gracias, Sergio, por este espacio y por compartir todos estos saberes mutuamente. Eso es. Muchas gracias. Y a vosotros lo dicho, si os interesa el juego, tenéis abajo el link directamente para pinchar, entrar en la página, conocer más del juego. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades.